Vamos a ver que raíz de P es irracional con P número primo. Así que, empecemos suponiendo que raíz de P es racional y por lo tanto esto es igual a M sobre N. M y N son enteros, podemos suponer que son coprimos, es decir que la fracción ya está completamente reducida. Inclusive también podemos sumar que N es mayor a 1. Ahora, si pasamos ahora la raíz para el otro lado poniendo M al cuadrado y N al cuadrado, y ahora pasamos el N para el otro lado, N al cuadrado P igual M al cuadrado. Ahora usamos el teorema fundamental de la aritmética que nos dice que todo número entero se puede expresar como el producto de números primos P y a la alfa y desde igual 1 hasta digamos K. Por ejemplo, si tomamos 6936, esto es igual a 2 al cubo por 3 por 17 al cuadrado o 999 es igual a 3 al cubo por 37. Entonces, tanto nuestro N como nuestro M se escriben como producto de primos. Más allá de que se repitan o no, vamos a suponer que lo escribimos como el N es P1, P2, todos multiplicados hasta llegar al último, vamos a llamarlo PS. Y el M es P1, P2, hasta Pt. Entonces, ¿cuál es la cantidad de números primos que forma el N? S. ¿Cuál es la cantidad de números primos que forma el M? T. No nos importa ahora si es más grande que T, no cambia nada, pero lo que sí es N cuadrado va a ser P1 multiplicado hasta PS por P1 por PS otra vez. Y M cuadrado es P1, P1, Pt. Vamos a ponerle primas para que no se confundan, que pueden no ser iguales a los que están acá. Este P1 es distinto a este P1. Ahora, ¿cuál es la cantidad de primos que tenemos acá? Acá, ahora es 2 por S, y acá es 2 por T. Es S más S, 2S, y T más T, 2T. ¿Para qué nos sirve esto? Observemos que acá tenemos N cuadrado P es igual a M cuadrado. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Y lo que estamos viendo acá es que cualquier primo de la factorización de N cuadrado tiene que aparecer una cantidad par de veces. Porque justamente al estar al cuadrado, si tenemos P1, si estuviera a la quinta, bueno, con este de acá va a estar a la décima. No tenemos una cantidad par de veces. Si nos ponemos directamente uno por uno, así separados, vamos a tener una cantidad par de primos. Pero lo que nos importa es este P que está acá, el primo de la raíz. Este P tiene que estar en M cuadrado una cantidad impar de veces. Pero eso no puede ser, porque con M cuadrado pasa lo mismo. Todos los primos tienen que estar una cantidad par de veces. Ese es el absurdo. Y este absurdo viene más allá de cómo escribamos esto. Si queremos escribirlo como todos distintos y que se repitan, o si queremos escribir que son todos distintos y le ponemos una potencia, cuando lo hagamos al cuadrado, la cantidad de primos que queda por separado tiene que ser par. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Por eso el absurdo nos dice que raíz de P tiene que ser irracional.